Tenemos que hablar de una gran noticia porque Chaco, Resistencia está destinada a ser la capital del Norte Grande. En el acto que se realizó en el monumento que recuerda la llegada de los inmigrantes italianos a la ciudad, el gobernador repasó entre las obras de ejecución. Este jueves el gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analia Rach Quiroga participaron del acto central por el aniversario número 145 de la ciudad de Resistencia. El gobernador destacó las obras que se están ejecutando para fortalecer el municipio en materia de infraestructura educativa, cultural y vial, entre otras. Capitanich destacó las obras que el gobierno provincial ejecuta en la capital. En material cultural se refiere a los trabajos que se están llevando adelante en la capital chaqueña y recordó que Resistencia contará con un nuevo centro cultural en el actual Museo de Ciencias Naturales Augusto Schultz, así como el Museo Sánchez Kelly, que está ejecutando en la que fue la primera casa de gobierno. ¡Qué lindo, eh! Seguimos de parabienes. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal.